Desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi sigue desandando su propuesta de fragancias importadas que siempre son muy valoradas por las mujeres y en ese sentido la presentación de este fin de semana incluye la Petite Robe Noir de Guerlain, que retoma la esencia del clásico vestido negro y la captura en una fragancia atemporal, femenina y sofisticada. Toma inspiración de las románticas calles de París y la Maison de Champs-Élysées, un taller de creación para Jacques Guerlain. Thierry Wasser, perfumista exclusivo de la casa, incluyó los ingredientes fetiche de vainilla, lirio y patchouli. El toque seductor lo otorgan la cereza negra, la rosa y el té negro ahumado. Samsara, también de Guerlain, es uno de los pocos perfumes que permanece a lo largo de los años sin ser avasallados por las nuevas fragancias de moda. Es una combinación oriental, un perfecto ensamble de armonía y espiritualidad. Sus notas de jazmín y sándalo se endulzan con el suave y atrapante aroma de la vainilla, dando lugar a una fragancia que resalta el poder mágico y misterioso culturalmente asociado a la mujer. Una de las fragancias femeninas más vendidas de la historia es el inconfundible número 5 de Chanel, que data de 1921. Su aroma combina jazmín, sándalo y vainilla con otras notas. Fue Gabrielle Chanel una de las primeras en asociar costura y perfume, obteniendo una fragancia como ella, elegante, con carácter y carismática. Como dato curioso le recordamos que cuando Marilyn Monroe le preguntaron qué se ponía para dormir, ella respondió Chanel número 5. Con el mismo sello perfumista se presenta a Llure, elegante, carismático y natural, una fragancia floral fresco oriental que se expresa de manera distinta en cada mujer. Si le agradó esta presentación, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, en Farmacia Anastasi, para una atención personalizada y muy cordial.